Doy gracias al Eterno, al Creador de los cielos y la tierra, por ustedes allí en la ciudad de Iquite. Que la gracia de Yeshua, nuestro Mesías, sea manifestada en ustedes, en los niños, en los jóvenes, en los matrimonios, en los ancianos, sobre la vida de los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros de la palabra. Oramos por los estudiantes en toda la grande ciudad de Iquite, los profesores, en los colegios y en las universidades. Oramos por los médicos, por las enfermeras. Oramos para que la gloria del Señor sea manifestada sobre los matrimonios, sobre las familias. Oramos por una generación de jóvenes que en todo Iquite adoran al Señor, lo glorifican. Que allí el Eterno está levantando adoradores, verdaderos adoradores, que lo adoran a Él en espíritu y en verdad. Oramos con acción de gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach, para que los enfermos sean sanados, sanados. Oramos con acción de Dios, aleluya. Parte del plan de salvación es la sanidad. La voluntad del Señor es que los enfermos sean sanos, sanos, libres. Oramos por esa razón, oramos por aquellos que están en los hospitales. Oramos por milagros creativos en sus vidas. Oramos por la viuda, por el huérfano. Oramos por esas familias que quizás ahora están viviendo circunstancias difíciles en su salud, en su economía. Oramos por esa mamá que está orando, clamando, luchando, peleando la buena batalla en fe por su hijo o por su hija, para que su hijo o hija sea libre. Libre. Oramos por la iglesia en Iquique. Oramos por el más grande avivamiento del Espíritu Santo, sobre los que invocan el nombre de Yahweh, nuestro Elohim, en todo Iquique. Aleluya. Desde este lugar aquí, en el sur de la Florida, en el área de Miami-Dade, levanto mi voz con acción de gracias, delante del Señor Todopoderoso, proclamando libertad a los cautivos, libertad a los cautivos. En fe, en la autoridad que el Eterno me ha dado como un sheliah, vengo para hablar bendición sobre ustedes, bendición sobre sus vidas, provisión sobrenatural en ustedes, los cielos de los cielos de Yahweh, nuestro Elohim, abiertos sobre sus vidas, favor y gracia de Él en ustedes. Aleluya. Favor y gracia, favor y gracia en vuestras vidas, revestidos, ungidos. Aleluya. En una unción mayor, mayor gozo, nuevas fuerzas, mayor revelación. Aleluya. Bendecidos, bendecidas las familias en toda la grande ciudad de Iquique. Las autoridades de gobierno, la policía, los industriales, los empresarios, los emprendedores. Activamos los diseños del Eterno a la vida de hombres y mujeres que se atreven a emprender desafíos comerciales. Bendecimos a los comerciantes. Bendecimos la vida de hombres y mujeres que saben que tienen un llamado a ser personas generadores de riquezas, de recursos. y que parte de esas riquezas son para que el evangelio de Yeshua, nuestro Mesías, sea proclamado en toda la región de Iquique. Bendecidos, bendecidas. Bendecidos, 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 bendecidos,